KIN 94 KIN 94 3 Ish En el calendario sagrado mágico que nos está llevando por las espirales creativas de la existencia. Este calendario maya es el acervo cultural de la cosmovisión de los antiguos mayas, a quien a mí me gusta llamar los mayas cósmicos, porque eran seres de conciencia abierta, despierta, ilimitada, y que nos están regalando esta información, conocimiento trascendental, para que nosotros hagamos nuestra labor en este tiempo momento perfecto del santo cuántico planetario hacia una nueva vibración. Por eso, realiza cotidianamente tus meditaciones y comparte, 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 para que tú estés al servicio de la luz, extendiendo la conciencia de libertad. Hoy tenemos tres Ish. Tres en la numerología maya va a significar el ritmo, el movimiento, la pulsación, los diferentes momentos del movimiento, que puede ser lento, regular o acelerado. Porque así es, el ritmo de la vida tiene diferentes momentos, días a lo mejor muy tormentosos, suaves, equilibrados, pero también hay días de máximo calor, como días de máximo frío. O sea, el ritmo se está moviendo en la vida, en la existencia. Ahora, tenemos la compañía del glifo maya, Ish, que se traduce como el jaguar, el shaman, el mago, que conecta con el espíritu de las cosas, de los elementos, de los reinos. Desde su espíritu puro, conciencia despierta, se une a la conciencia de todo lo que nos rodea, porque todo es vida, porque todo está ahí, para ser sentido, vibrado, en esa unicidad que tenemos del espíritu, con el espíritu de todo lo que nos rodea. Vamos, entonces, a ver que este es un delifo blanco, asociado con el elemento aire, pues es un elemento sutil, espiritual, elevado, traslúcido, pero a la vez poderoso. Así como es el espíritu, que no lo tocamos, pero que lo sentimos profundamente. Igual al espíritu de las cosas, está más allá de lo material. Sin embargo, es una substancia quinta, esencia, que está en todo, todo, todo. A mí me gusta pensar que está en lo animado, claro que sí, en los vegetales, en los reinos animal, en los minerales, como en los ríos, la tierra, el aire, toda la naturaleza, pero también siento que está en todos los objetos, porque cada objeto también está formado de electrones que tienen sus protones, neutrones, y todo esto son energía final, energía cuántica, está en todo. Así que pienso y siento que en realidad todo lo que nos rodea nos está escuchando, nos está vibrando, está resonando con nosotros. Hoy, 13ish, es para regularnos. Hay personas que dicen, yo con la oración y solo con la oración, yo voy a recibir todo lo que necesito, porque solo invocando, conectando, yo voy a tener todo. Y yo les digo, aquella frase sabia, a Dios orando y con el más orando, significa, si está bien tu oración, pero equilíbrala con hechos y acciones. Muy bien, entonces, estoy hablando de los ritmos. Y después, bueno, pues una relación, vamos a decir, equilibrante, entre la oración y la acción. Pero también hay momentos en que tenemos que regular, cuando estamos demasiado excesivos o demasiado adictivos hacia algo, tenemos que regularlo y equilibrarlo armónicamente. Hay momentos que sí, si me dices, está en una operación o un familiar, tú no vas a poder hacer nada, porque los que están haciendo son los médicos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entrar a una capilla, entrar en algún lugar y entrar en mi oración, en mi invocación, en mi conexión, porque en ese momento lo único que puedes hacer verdaderamente es orar, orar a todos los elementos, orar al espíritu de los médicos, orar a todo lo instrumental, para que sea todo en orden perfecto, para que el espíritu radiante esté en ese momento acompañando a tu familiar o tu ser querido. Entonces, sí, en ese momento, pero hay momentos en que tú dices, ¡Ah! Necesito dinero, voy a orarle a la Virgen Santísima para que me traiga el dinero que necesito. Sí, está bien, pero ponte a trabajar, ponte a ver qué puedes hacer. Sí estás orando, pero también estás haciendo, porque en este sentido y en este ejemplo, tu accionar lo que tú estás haciendo también es importante. Es como aquel pasaje donde alguien estaba en una inundación y quería sobrevivir y entonces oraba y llegaba una lanchita y le decía, no, es que yo estoy orando a Dios, Dios va a venir a ayudarme. Sin darse cuenta que la lanchita o el árbol o lo que sea que llegaba hasta él era la forma en que la divinidad, Dios, la presencia superior, lo venía a ayudar. Entonces, no esperemos algo mágico. La divinidad muchas veces se expresa a través de esas pequeñas cosas, de esa pequeña ayuda, pero esa ayuda es una ayuda divina. Yo siempre doy gracias a las personas que con un momento necesito. Yo soy de mucha oración, mi vida es mucha oración, pero también puedo ver cómo llegan esas ayudas, esas cuestiones mágicas y sé que es la presencia de Dios ayudándome, que es la presencia divina que está ahí manifestándose. Y por supuesto, mi accionar, mi accionar, mi accionar, siempre comprometida en hacer lo que a mí me corresponde hacer desde la parte humana. Muy bien, pues vamos a respirar muy profundo este 3-ish. Me conecto con el espíritu, con lo que siempre ha sido y siempre será. Ese espíritu en mí, ese aliento divino que entra a través de mi respiración y que viene a incorporar un océano de luz interna. Y desde ese estado de conciencia empiezo a comunicarme con las plantas, con los árboles, con la tierra, los ríos, los mares, la atmósfera, sintiendo que todo lo divino me acompaña, cada piedra, cada mineral. Los animales, los seres humanos, los seres angélicos, todos formamos un solo ser en la gran unicidad del espíritu. y honramos a todo lo que somos. Mi espíritu honra al espíritu de toda la naturaleza. Respira. Mi espíritu honra al espíritu de toda la naturaleza. Mi espíritu honra al espíritu de toda la naturaleza. Siento la presencia divina en mí y en todo. Siento la presencia divina en mí y en todo. Siento la presencia divina en mí y en todo. La luz de mi santo ser la siento reflejada. Vividamente en todo lo que veo, Siento. Siento. Huelo. Escucho. Mi divino ser lo siento reflejado. En todo lo que veo, Siento. Vuelo. Escucho. Mi divino ser lo siento reflejado. en todo lo que veo, siento, vuelo, escucho, amo a los animales, las plantas, los ríos y a todos los seres por igual, amo las plantas, los animales, las aguas y a todos los seres por igual, amo a todas las plantas, amo las plantas, los animales, las aguas y a todos los seres por igual, amo las plantas, los animales, las aguas y a todos los seres por igual. Para profundizar en el calendario sagrado maya, a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.